TIAREC es un taller creativo boyacense, está conformado por un grupo familiar. Nosotros quisimos usar la madera porque es un material demasiado agradecido, nos permite hacer piezas muy pequeñas, hasta piezas bastante grandes. En primera instancia estuvimos haciendo nuestro producto estrella, que son los relojes de pulso. Entonces fue un proceso de ensayo-error, hasta que logramos nuestra primera pieza. Había una convocatoria en Facebook, nos inscribimos y luego salimos beneficiarios de Mintic, Vende Digital. Posteriormente estuvimos realizando todos los módulos que allí venían, finalizamos el curso, nos hicieron tres asesorías virtuales, donde nos dieron un poco de información de cómo mejorar nuestras ventas, entonces nos dieron información sobre herramientas que cualquier persona puede manejar, como Canvas, manejo fotográfico básico, cómo potenciar si tenemos canales en redes como YouTube. Nos abrieron el espacio a empezar a implementar nuestros pequeños emprendimientos en una plataforma más grande y ya empezar a hacer pagos digitales. Muchas veces encontramos cursos de marketing digital, cursos para potencializar los emprendimientos, pero requieren gasto económico. Este no, este es un servicio gratuito que con solo ser colombiano, inscribirse, llenar unos requerimientos que ahí piden básicos, podemos acceder fácilmente.